Nos damos cuenta hoy, nos percatamos hoy de la debilidad, de la mentira que le han intentado meter a algunos de que Venezuela es la mejora, de que hay un cambio, de que la economía mejora, apenas con el dólar se demuestra la verdad verdadera. Tenemos una economía muy, muy frágil los venezolanos, una economía que no es autónoma, una economía que lógicamente tiene que haber crisis del dólar, porque siempre lo hemos dicho, de 10 alimentos que usted se lleva a la boca en Venezuela, por lo menos 8 son importados. Se demuestra la burbuja de la economía de los bodegones, todos lo traen de afuera, pero unos poquitos y ahorita mucho menos van a poder adquirirlo. Porque en Venezuela, para que la gente me entienda, la mayoría, o yo me explique bien, si usted, si nuestro país no está produciendo nada, que nos ingresen dólares en la cantidad que requerimos, ¿Cómo va a mejorar la economía? ¿Dónde está el milagro económico que dice el señor Maduro? Y que repiten algunos payasos de la oposición. Si no hay petróleo, si no hay exportación de petróleo, no hay dólares. Los dólares salieron y siguen saliendo porque todos los traemos importados. Y los pendejos son los que pagan impuestos, impuestos que quieren aumentar. Entonces, se demuestra, a pesar de que alguno, yo tengo un amigo sociólogo adeco, no, que Venezuela está produciendo los alimentos. Mentira. Si hay producción de alimentos y de agricultura, pero no es la cantidad que realmente merece el país para poder mejorar su economía, es decir, traer dólares, no enviarlos. Y entonces la mejoría del dólar fue ficticia. Un banco central que no es autónomo, que depende de los caprichos del dictador, ya no tienen cómo mantener el dólar. Y hoy ya en la calle está en 9, a 10, dicen que va a llegar a 20. Yo no sé. Ojalá no. Ojalá no, porque no decíamos eso. Y por supuesto también las remesas. La situación en el exterior no es fácil. Hay una afectación de la economía producto del COVID, de la guerra, donde todos estamos siendo afectados los que estamos en el exterior y ya no podemos enviar la misma cantidad de dinero a nuestras familias en Venezuela. Eso también está pasando en Cuba. Pero se demuestra que la economía venezolana que supuestamente está mejorando es un fake news y Maduro acaba de decir en los últimos cuatro trimestres hemos mejorado dos, tres dígitos. Y hay, yo no sé a qué juegan estos empresarios. Claro, porque están en los negocios con el madurismo. Dicen, sí, hay una mejora de la economía. Miren, ni turismo. ¿Cuántos turistas se necesitan en Venezuela para que haya una aportación de dólar significativa? Tipo México, tipo España. No la hay. ¿Quién va a hacer turismo en Venezuela con los altos niveles? Solamente que se las pongo por ahí. De inseguridad. Donde el propio gobierno de los Estados Unidos y muchos países de Europa recomiendan a sus ciudadanos no visitar Venezuela. Bueno, ahí está la verdad de esos que viven en estos días. Yo les comentaba ayer que me decía un ciudadano voy a Venezuela en noviembre y tal. Miren que Venezuela es otra. No, algunos alcaldes y algunos gobernadores hacen un gran esfuerzo, hacen un gran esfuerzo, pero es irreal. Ahí está la recolección de basura sufriendo porque los repuestos son en dólares, las cosas son en dólares. Entonces las empresas de recolección de basura, caso Maracaibo, tiene cuatro socios por detrás. Esa es información que uno maneja por ahí. Ahí hay cuatro. No, hermanos, los servicios de recolección de basura tienen que ser privatizados. No pueden pertenecer a nadie que tenga parentesco político, pero eso es inevitable. Pero aún así, cobrarle a la gente la recolección de basura en dólares o el gas es un problema grave. En un país donde cuánto es el salario mínimo, cuánto gana un trabajador público, cuánto gana cualquier persona. Es una situación difícil. Entonces eso de que Venezuela mejora, hoy sabemos que es una mentira. Mejoran algunos líderes del chavismo y de la oposición. Esos no han perdido nada de su situación económica. Vamos con las noticias. Partimos pantalla. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí está, por cierto, que Maduro decía que Vargas estaba tres veces mejor que Miami, que Miami eran dos calles. Yo sé que lo hace por llamar la atención. Aquí está. Criadero de gallinas y gallos acabó con la paz vecinal en Tanaguarena. Solo trancando las calles reciben agua en Mirabal. Esto es Vargas. Contaminación en Arrecife por río de agua servida. Aguas negras, pues, para que la gente me entienda. Bueno, aquí está lamentable una noticia. Muere venezolano ahogado en el Dairel. Por cierto, que, 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 mire, siento pena ajena de ver un, una bestia apocalíptica, un, un animal, porque eso no es un ser humano, el señor Trapielo. El, él trabaja en un canal que es de Tarek el Aysami. Todo el mundo lo sabe, que es uno de los hombres relacionados con el narcotráfico. Tarek el Aysami tiene incluso socios en la oposición. Hay empresarios pertenecientes a un gran partido de oposición que son socios de Tarek el Aysami. Y este trapielo dirige la tele tuya, la tele de él. No es porque sea homosexual. No, no, no tengo nada contra lo. Es su manera de ser, su verbo grosero, su falta de respeto. De verdad que yo no sé, Vladimir, cómo llevas un especímen como ese a un programa. A mí me daría vergüenza presentar ese hombre. De verdad, qué, qué desastre.